¡Mira! Hay algo en esa ployo de allá. ¿Podría ser un nuevo mob? Tal vez, él pueda ayudarnos a desperdarnos. No estamos perdidos. Estamos siguiendo mi atajo super secreto. ¡Veamos quién llega a la life primero! Oh, Tiny, voy a encontrar un cangrejo. Uno de los nuevos mobs que quiero unirse a Minecraft. Vive en los manglares, como este. La garra del cangrejo es muy útil para los jugadores a los que le gusta construir. Sí, porque la garra del cangrejo permite a los jugadores colocar bloques más lejos. Esto es Garroso. A la Minecraft Life. ¿Quieres que el cangrejo se convierta en el nuevo mob de Minecraft? La votación comienza el 3 de octubre y tendrás 48 horas para emitir tu voto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.